Nuestro proyecto principalmente, bueno, primero quiero presentarme ante ustedes. Yo soy Floribón Morales Miranda, soy licenciada en Sociología. Tengo una certificación como Guía de Turistas Nacional en el idioma francés. También estoy estudiando, ahorita la dejé un poco, bueno, en pausa, una maestría en Administración Pública. Muy bien, Flor, para que la gente tenga conocido, ya te conoce mucho la gente de Xochimilco, pero para que te conozca más y ahora específicamente de tu propuesta, ¿qué le propones a la gente para que vote por ti el próximo 7 de junio? Candidata de Morena por el Distrito 36, local de Xochimilco. Así es, bueno, inicialmente, y esto como una necesidad prioritaria, primordial, y que dado, dada esa circunstancia y el efecto que esta causa, bueno, pues lo principal para nosotros es combatir la corrupción. Es un combate frontal y contundente contra la corrupción. La corrupción es la causa por la que los sistemas se han degradado, los seres humanos que participan en las administraciones públicas, pues han olvidado que su actividad es servir y que, bueno, se han servido, pero a sí mismos. Ahora, la propuesta es que combatamos la corrupción para poder combatir al mismo tiempo, pues toda la violencia, la injusticia, la inequidad que existe en este país, esa gran, gran y extrema pobreza que vive la población y que cada vez es mayor. Incluso pensamos a veces en estas zonas bajas de Xochimilco o la parte del centro, que eso no existe, vemos en zonas pues urbanizadas, con vialidades amplias, con iluminación, pero hay zonas muy marginadas en la delegación de Xochimilco y que por supuesto van a ser una prioridad de atención. La segunda propuesta, y que esta tiene que ir de la mano de la primera, no podría actuar por sí misma ni para un solo efecto. Nosotros estamos promoviendo la revocación del mandato. La revocación del mandato para nosotros no es más que el que no sirva realmente al pueblo que se vaya. No tendríamos por qué soportar a un funcionario que se esté enriqueciendo vilmente a costa de la pobreza de los muchos y que siguiera en los espacios en donde esto se le ha permitido. Más que el hecho de que nosotros podamos ocupar esta figura, pues es también hacer el llamado a la ciudadanía de que solamente organizados podamos lograr grandes cambios para nuestro país. Hablándonos solamente de Xochimilco, hablando de una ciudad, de un país completo, pero para ello tendremos que organizarnos. Esta figura de revocación del mandato, saben ustedes más que yo, que existe, que no se ha aplicado porque no ha sido conveniente tal vez para los diferentes niveles de gobierno, pero en esta ocasión va a ser una de las formas infalibles de quitar a quien no esté. ¿Alguna otra cuestión muy concreta por el tiempo? Sí, otra que es muy importante para nosotros es sintetizada, es el apoyo y el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, es que la zona patrimonio se fortalezca, que se le inyecten los recursos necesarios para que se pueda elevar incluso el rango de zona patrimonio y rescatar las más de 300 chinapas que tenemos inundadas en la zona de San Gregorio y San Luis. Y como parte última, tenemos nosotros la propuesta de que el 50% de los funcionarios de Morena y que participen en los diferentes niveles de gobierno y que hayan sido o que estén por parte del partido político Morena, solamente vamos a recibir el 50% de nuestro salario para que el resto se le ingrese a los diferentes apoyos y proyectos, programas para desarrollo social. Querido auditorio, ya escucharon ustedes a la licenciada Flor Ivón Morales Miranda, candidata a diputada local por el distrito 36º que corresponde a Xochimilco. Ya escucharon, ustedes voten este 7 de junio por... Morena, Flor Ivón Morales Miranda, candidata al distrito 36º local en Xochimilco. Muchas gracias querido auditorio, su servidor Román Díaz Vázquez, también candidato constitucional a diputado federal por el distrito 21º de Xochimilco. Y mi falta querido auditorio, les agradecemos la deferencia de su preferencia al haber estado aquí con nosotros. Difundan, compartan este video dedicado a la licenciada Flor Ivón Morales Miranda. Muchas gracias Román Díaz Vázquez. Muchas gracias.